3 Andale, así miro Oye, la pregunta más bien es ¿Por qué te vestiste tú como yo? Nah, yo traigo falda y los hombres no usan falda Pero yo traigo playera Yo también, pues debo usar playera Si me hubieras vestido como tú, vendría con falda Nooo 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 Sigue viendo esa conexión entre nosotros Ay, luego, luego lo detectó 50 segundos ¡Qué hermoso! ¿Por qué te vestiste tú como yo? Nah, yo traigo falda y los hombres no usan falda Pero yo traigo playera Yo también Oye, la pregunta Sigue viendo esa conexión entre nosotros Nooo Si me hubieras vestido como tú, vendría con falda Nooo 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 Nooo